...sangre destinado, te ahogo en el mal de tu sufrimiento, para que la tristeza sea tu única compañía, que no tengas felicidad, te repito, ni de noche mía. Mierda tu puerto en forma circular, en forma manifestativa, para que ahora mismo tengas la paz y la inquietud, la paz para contigo mismo, no sea ninguna. Así sea. Así sea. Te piqueteo, te piqueteo, sin arrodillarte, porque usted no tiene que arrodillarte, ella es la que tiene que arrodillarte y pedirle perdón antes de que no, antes de que reciba su recompensa. Te piqueteo, te hago sufrir, te destruyo, te destruyo, por todo lado, y entre el dolor, la luz, la tristeza y el certidumbre que nos sentía. Y en el par de las manillas con las manos de la cara, así sea. Así sea. Rompo. Rompo. Todo lo que se lo hemos visto. Y en esta paz, y en esta paz. Por medio de estos alquileres magnifizados, se destruyo de amaros, de corazón, de cuerpo, mente y espíritu, para que no tengas paz, para que no tengas interfiguración, con fe, oir, oir, oír, oír, o curando mi corazón, que harán las cosas, que déme la mano mientras me está haciendo paciente, así es, así tiene que ser, que aún no se consagraba, o evolución positiva, para vivir, porque mi felicidad es tu sufrimiento, porque mi tranquilidad es su derrota, porque estoy confiada, estoy segura en lo que estoy haciendo y así será, así es.